Pa' alegranarme un cigarreto en la mañana Me cuelgo el chaleco por si hay que tirar bala Con mis camaradas En convoy se ven largas las caravanas Verdes, verdes, los billetes llueven Como yo nadie ha estado al frente Y no fue suerente, no se acerquen Ya que se oyó Prende el vuelo con la mente al cielo Se prepara pa' planear bien el juego Su terreno, fama y dinero Volando en un blog Rifles, cuernos, cortas, también huevos Con la caña sabe, somos los buenos Dos morenos Protegiendo Ya soy el nini Y poros, corridos, tumbados Viejones Y así suena Y así suena el lobby pa' Javi Corridos, tumbados Las tres torres Con Bayona Una morrita que nunca me dice nada La tengo bien contenta, no le falta nada Verdes, verdes, los billetes llueven Como yo nadie ha estado al frente No fue suerte, no se acerquen Y aquí sigo Prende el vuelo con la mente al cielo Se prepara pa' planear bien el juego Su terreno, fama y dinero Volando en un blog Rifles, cuernos, cortas, también huevos Con la caña sabe, somos los buenos Dos morenos Protegiendo Yo soy el nini Me les presento en calientito Allí en la tía todos me dicen flaquito Que si hay con queso las quesadillas Lo más tante le traigo más de diez gavillas Chambeando duro Caen los billetes En la frontera comencé con los aretes Damos pa' abajo A las madrinas Que sobre el parque hay rifles en mis oficinas Si hay menos burros Hay más solotes Hay nomás miran el agua a los camotes Y ahí va de nuevo El apodito Mucho gusto señores Yo soy el flaquito Seguimos con los corridos verdaderos Y puro el himpanorteño Hay otro Navego el flete Traigo los raites Ya nos conocen por surtir en los unaites Los envidiosos Me han hecho grilla Porque les duele que yo controlo en la orilla En una dura Polarizada Patrullo el área con toda mi belicada Nos relajamos Cuando hay quebrada Y nos jalamos en los racers Pa' encenada Y allá en la playa Hay varios bikinis Cierro negocios Con la gente de los minis El juego cambia Todo se mueve Porque ahora estamos al cien Con el diecinueve Soy desconfiado Nunca ando solo Ando ensillado Y con camisa de los cholos Línea directa De con el chapo Soy de Tijuana No se olviden Soy el flaco El panero No se olviden Con el pie Y aquí en este año con la décima banda viejones vamos a aventarnos un corridito se llama El Chino ¡Jales! Ahorita no me ha recio que ayer Ahorita por acá por el frío me pusieron de encargado hago las cosas muy bien una superona con diamantes la que el chaval lo trae enfundada al orden del señor fresa a lo que ordene don Pez un carrito para turistiar tatuaje es un corte muy placoso voz de mando pa'l negocio pa' los tratos amarrar al volante le brilla un rolet uno con diamantes incrustados para no perder el tiempo cuando jale hay que meter y a la orden lo verán con su equipo pa' pelear la familia siempre está sin chocar en este lugar bien guerreros lo verán con damitas y algo más como el grupo ameniza el chino se va a empezar y hasta se va todos lo miraban que nunca iba a hacer nada ahora escoltado lo ven de las calles yo ya me gradué de certificado cargó un rifle y me monto la pechera a 38 también las envidias nunca han de faltar el gobierno se tiene en la mira pero hace una movida de amigos los de cargar mis hijos son mi motivación a mi padre le agradezco un chingo por darme sus consejos por él estoy donde estoy y a la orden lo verán con su equipo pa' pelear la familia siempre está sin chocar en este lugar bien guerreros lo verán con damitas y algo más como el grupo ameniza ya me voy a retirar Cierro 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 Soy nacido en California San Diego pa' ser exacto Nos vinimos para finis con la mota trabajando Soy de muy pocos amigos y yo no ando alucinando Porque lo que tengo es mío, nadie me lo ha regalado Mi esposa y mis dos hijos, eso son lo más sagrado En el Mustang 5.0 me verán pasando Mando saludos al Jacy que siempre está albergazo Y también para mi padre sus consejos se ha agarrado Y a mi compa Pablito siempre estaré recordando Seguimos yendo para arriba y yo no le ando aflojando Ocho años con la motita yo la andaba manejando Pero me hice agricultor y ahorita la ando procesando Y esto se va Hasta la finiquera pa' mi compa Luis Y a su compa Luis R. Conríquez Seguimos haciendo feria porque anduve batallando Haciendo buenos negocios la inversión se va sacando No vemos más chin producto, la plantita es de la buena Es genética platinium, esta es de la que si pega Un saludo pa' Tijuana mando pa' toda mi gente Ahorita aquí en Arizona yo le ando haciendo frente De repente una fiesta da con música y buen ambiente Una don Julio 70 le doy hasta que amanece Y a mi compa Pablito siempre estaré recordando Seguimos yendo para arriba y yo no le ando aflojando Ocho años con la motita yo la andaba manejando Pero me hice agricultor y Luis ya se va retirando La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chingar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho ¡Hey! Puro dos carnales No se me enreden mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera No quiero florecer el día de mi despedida No quiero florecer el día de mi despedida No quiero florecer el día de mi despedida Porque no quiero florecer el día de mi despedida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.